hola hola buenos días estamos acá en playa los verdes venimos a salir en kayak ahora que pasamos a fase 3 estamos con carlos y lanís estas sus callas la primera vez que navega la primera vez que navega así que bueno la mar está con 1.5 o 1.6 de altura de la bola la secuencia está en 12 segundos aproximado así que vamos a ver lo que se pueda ahí estaríamos mostrando imágenes cuando estemos dentro del mar nos vemos y y y y y y y Espera que desfase el adolo ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya, bueno Estamos preparando acá en el Arsenal Estamos listos para empezar Y esta camarita se va a encender Se ve algo agitada la mar Pero no hay viento, eso es lo bueno Así que hay que aprovechar esta oportunidad Se los pongo de trolling A ver que tal Aún nada, nada, nada No quiere explicar nada Pero bueno Así es la pesca Estamos fuera de forma Hay que hacer más gimnasia parece Estamos... Mal, 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 mal Estamos remando hacia la playa de Lobito No sé si traigo el güiro O traigo una medusa Se ve solto A ver si quiere una medusa Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, ya salimos. Bye bye. Bye bye.